Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Ante el trono celestial puedo entrar confiadamente ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Cántalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora mi canción Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos y díselo Gracias, gracias, muchas gracias Señor Gracias, mi Dios, Señor Jesús, te doy gracias Te doy la gloria Si escuchará Rudy tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor Gracias, mi Dios Te cantamos a ti, Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Levanta tu voz para darle gracias Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias, gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Yo te doy las gracias Muchas gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor, Jesús Y ahora en tus propias palabras Levanta un cántico nuevo Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria Oh, Cordero Santo Levanta un cántico nuevo Gracias, 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 Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, 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 Señor Gracias, 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 Señor Gracias, 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 muchas gracias, Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Dale un fuerte aplauso Dale gloria Abraza Dale gloria Gracias 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 Temprano yo te buscaré De madrugada De madrugada Yo me acercaré A ti Mi alma te anhela Y tiene sed Para ver Para ver Tu gloria Y Tu poder Mi socorro Has sido Tú Y en la sombra De tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada De madrugada De madrugada De madrugada Yo me acercaré De madrugada De madrugada Mi alma te anhela Mi alma te anhela Y tienes sed Para ver Tu gloria Y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu tierra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela Tienes ser Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Tu diestra Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Digo mío Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Mi socorro Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra de tus alas Yo me socorro Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Me ha sostenido Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya Aleluya Una sola voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios En adoración Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada No me falta nada No me falta nada Aleluya 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 Una sola voz Nos unimos Hoy Te cantamos Dios En adoración Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor No tengo temor Que en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo temor Yo no tengo temor Que en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti ¿Dónde falta nada? ¿Dónde falta nada? ¿Dónde falta nada? Si te tengo a ti La Biblia dice que él pelea Por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé Quien va conmigo Va conmigo Va conmigo Y quien a mis enemigos Va a servir Dilo una vez más Y yo sé Quien va conmigo Va conmigo Va conmigo Y quien a mis enemigos Va a servir Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible Dios imparable Dios de imposibles Inigualable Eres invencible No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No tengo temor En mi corazón Tú tienes el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti A ti, Jesús No me falta nada Si te tengo a ti No me falta nada Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti, Señor No me falta nada No me falta nada Si te tengo a ti A ti, a ti A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti No me falta nada No me falta nada Tú me falta nada Tú me falta nada Tú me haz por mí Es grande tu fidelidad, incomparable es que nadie como tú. Bendito Dios, amante tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es que nadie como tú. Bendito Dios, amante tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es que nadie como tú. Bendito Dios, amante tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es que nadie como tú. Bendito Dios, amante tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad, incomparable es que nadie como tú. Bendito Dios, bendito Dios, amante tu fidelidad. Bendito Dios, amante tu fidelidad, incomparable es que nadie como tú. Bendito Dios, amante tu fidelidad, incomparable es que nadie como tú. Bendito Dios, amante tu fidelidad. Bendito Dios, amante tu fidelidad. Bendito Dios, amante tu fidelidad. Bendito Dios, amante tu fidelidad, incomparable es que nadie como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. No doubt en mi corazón. El corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo desesperanza Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsan No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor De su amor y verdad Aleluya Aleluya Porque los sanos Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Llamados para anunciar Dios Llamados para anunciar En kampagas Y el pueblo empruntan Coy diesem desesperanza y nuevas de salvación y su amor nos impulsa no nos podemos callar anunciaremos al mundo su amor y verdad Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, muy especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayándoles esperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa no nos podemos callar Anunciaremos al mundo su amor y verdad Sí, Señor, anunciaremos tu amor y tu verdad Amén Amén En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares, levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz solanza Con las manos, en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú vamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los nombres, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Acabamos, atramamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, no los oigo Oh, oh, oh Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los nombres, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Fuerte Ahora Con ustedes Funky Levantándolo Y honrándolo Y honrándolo Su nombre en alto Seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba Mi gente Oye Los que van para el cielo Que pongan sus manos arriba Y me den un grito de júbilo Dice Dice En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que es digno de alabanza Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tiene Puerto Rico con tu mano arriba Oh, oh, oh 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 Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy te quiero adorar Cuán bello es el Señor Cuán hermoso es el Señor Cuán bello es el Señor Cuán bello es el Señor Siempre resplandecerá La belleza de mi Señor Cuán bello es el Señor Cuán hermoso 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 es el Señor Siempre Siempre resplandecerá Siempre resplandecerá Oh, 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 oh Nunca se agotará 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 La hermosura de mi Señor Siempre rescarecerá Vamos a decirle a Él que le ser mostró En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Señor Vamos a decirle a Él que le ser mostró En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Vamos a decirle a Él que le ser mostró En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Vamos a decirle a Él que le ser mostró Digno eres tú Digno eres tú Señor Digno eres tú Señor En tu propio cántico empieza a levantar tu voz y decirle Y en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz, en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y cómo creerán en aquel en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si nadie les predica? ¿Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Las nuevas, nuevas de Jesús Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús, que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús, que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz, déjala brillar La luz de Jesús, que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Enciende una luz y déjala brillar La luz de Jesús, que brille en todo lugar La luz de Jesús, que brille en todo lugar No la puedes esconder, no te puedes callar No te puedes callar, ante tal necesidad Enciende una luz en la oscuridad Jesucristo dijo Por tanto, id y haced discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas Que os he mandado Y he aquí, que yo estoy con vosotros Todos los días, hasta el fin del mundo Amén Enciende una luz la oscuridad Amén. Amén. Que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, Juan Oza Morano. En mi corazón hay una canción, que demuestra mi pasión, es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres mi Señor, hermoso eres Tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres Tú, hermoso eres Tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Siempre has sido el anhelo de mi corazón y siempre lo serás Jesús. Oh, nadie como Tú, nadie ha llenado mi vida, nadie ha llenado mi vida como Tú. Solo Tú, solo Tú, Jesús, eres la fuente, eres la fuente de mi vida. Danilo. Dios ha sido bueno. 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 ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sidoûo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dígalo una vez más Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Bueno Es Dios Su bondad me alcanzó Su amor me rescató Su gracia me salvó Bueno es Dios Por eso cantaré Y siempre alabaré Y nunca olvidaré Bueno es Dios 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 Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno 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 Yo Mis manos alzaré Mi vida Mi vida Entrejaré Mi voz Levantaré Bueno Bueno es Dios Amor 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 Y no me cansaré Amor Yo quiero serle Yo quiero serle fiel Bueno es Dios 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 Ha sido Bueno 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 es Vamos a ponernos de aquí y cantarlo de nuevo Dios 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 Ha sido Bueno Dios Ha sido Ha sido Bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora quiero escucharlos a ustedes Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Bueno es Bueno es Sus manos y dígalo una vez más Dios Ha sido Bueno Dios Ha sido Bueno Bueno Ha sido Bueno Bueno es Dios Bueno es Dios Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu Por tu gracia estoy Por tu gracia estoy Aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar Puedo estar Puedo estar Junto a ti Al ver tu santidad Al ver tu santidad Que guardas Que guardas tus promesas Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy Aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón Son los frutos De vivir con unión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este Santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie Y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Aquí Tómese un momento Y denle gracias Porque su gracia Nos ha sostenido hasta aquí Levanta fuerte su voz Levanta fuerte su voz Que se oiga la puerta De su viento Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Hoy Aquí Dígame una vez más Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Aquí Estoy aquí En tu lugar santísimo Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Por tu gracia Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Oh 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 Por tu gracia Estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Y aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndole Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria A ti Señor Ya se cansó de adorarle No se canse de adorarle Es un Dios de pactos Escuche una de las promesas Él te ha prometido Él te ha prometido Que nunca te dejará Y nunca te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta tu voz Y adora Y adora Y adora Y adora Y adora Y adora Bendicele Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Oh, gracias Dios Por tu gracia Miren si le va a aplaudir Hágalo con todo su corazón Con toda su fuerza Oh, gracias Dios de pactos Oh, gracias Dios de pactos Que grande Dios de pactos Que tenemos usted Yo cantaron Encontré que al cantar Me sentía más cerca de él Era algo indescriptible Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Percibe mi adoración Te anhelo Te anhelo Te necesito Te anhelo Te necesito Te amo Yo te busco Yo te busco Yo te busco Percibe mi adoración Te anhelo 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 Paz, que a mi ser Paz, que a mi ser Paz, que a mi ser Mi hijo Jonathan Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Mi hijo de Dios En santidad y amor Hijo de Dios Toda la gloria La honra y amor Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre, solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En santidad y amor En santidad y amor Hijo de Dios Y me postro en santidad y amor Y me postro en santidad y amor Hijo de Dios Toda la gloria Y me postro en santidad y amor Señor, Señor Señor, desde la profundidad De nuestro corazón Te hemos cantado Porque creemos Firmemente que tú eres Firmemente que tú eres el único Que mereces la gloria La honra Y todo el honor Grite fuerte Grite fuerte Vamos a cantar juntos Este coro es muy sencillo Este coro es muy sencillo Me va a ayudar usted a cantar Al que está sentado En el trono Y al cordero Y al cordero Sea el honor Sea el honor Sea la gloria Sea la gloria Sea el dominio Por los siglos de los siglos Levante sus manos al cielo y diga Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Al que está sentado Al que está sentado En el trono Y en el trono Al Cordero Y al Cordero Sea el don Sea la gloria Sea la honra Dígalo fuerte Sea el dominio Por los siglos de los siglos Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 Y al contigo Mi alma Mi alma clama por ti Me 그다음 Mi alma clama por ti 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 Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Poderoso Dios Mi alma clama por ti Poderoso Dios 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 Todo lo que tenga vida Todo lo que aún respira Con canciones de alegría Alabemos, alabemos Levantemos manos santas Celebremos con la danza Que se escuche la alabanza Alabemos, alabemos Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Te alabamos Dios Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaré Sobre la tierra Gloria al Cordero de Dios De salvar Al Cordero de Gloria Adorar Al que vive Y reinar Adorar Al Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Con tu sangre Nos has redimido Para nuestro Dios De todo linaje Pueblo, lengua Y nación Nos has hecho reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Y reinaremos Sobre la tierra Gloria al Cordero De Dios Exaltar 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 Al Cordero Exaltar 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 Corredor de Dios Sol a Él Oh, 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 oh. Exaltar al Cordero de Gloria, adorar. Al que vive y reirá, oh, 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 oh. Adorar al Dios Altísimo, Padre Eterno. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, porque todo, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad. Que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Cántaselo al Señor conmigo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Díselo al Señor conmigo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Ponte de pie y vamos a adorar al Señor. Música Tú diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para adorarte Estoy agradecido, quiero cantarte Estoy agradecido, quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu, bien y de verdad Yo quiero ser Señor Un adorador, yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar la hermosura de tu santidad Adorarte en espíritu, bien y de verdad Yo quiero ser Señor Un adorador En 1990 Hubo una canción que lo tocábamos así Pero hoy No la vamos a tocar así La vamos a tocar así Quiero escuchar Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría este mes Me haría llorar o reír Y caería rendido ante ti Y no podría estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más Nada más que escucharte Hablar Yo quiero escuchar Tu dulce voz Tu dulce voz Rompiendo el silencio En mi ser Sé que me haría este mes Me haría llorar o reír ino Y caería rendido Y caería rendido En ti Y caería rendido No podría estar No podría estar Estar ante ti Escuchándote hablar Sin llorar como un niño Y pasaría el tiempo así Sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar conmigo Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar conmigo Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, nada más que escucharte hablar Háblame Señor, háblame Señor, te escuché Háblame Señor, díselo de nuevo, háblame Señor, quiero escucharte Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar conmigo Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar conmigo Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar sin llorar conmigo Gracias que levantas tus voz, y digas Señor gracias por hablarnos Gracias que no hay silencio en tu cuerpo, gracias por hablarnos Gracias Señor, que no escuchen Gracias Señor Le alacristo ese aplauso Señor te damos gracias porque tu diestra siempre Nos ha sostenido con fuerza y con poder Señor te decimos que a ti sea la gloria Y el imperio por todos los siglos De los siglos y todo el mundo dice amén El apóstol Pedro escribe en el capítulo 5 Verso 10 Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Os perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Y Amén Más el Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Que nos llaman a su gloria eterna Los perfeccione y afirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos A Él sea la gloria A Él sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 Y Amén Va a ser Dios de toda gracia Que nos llamó a su gloria eterna Dile a tu hermano que está por ahí, señorita Os perfeccione y afirirme Fortalezca y establezca A Él sea la gloria A Él sea el amor A Él sea el imperio Por los siglos Por los siglos de los siglos A Él sea la gloria Amén Amén Sea el imperio Por los siglos de los siglos Amén 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 y Amén Dilo una vez más Amén 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 y Amén Amén Oh Señor Buscar tu rostro Ven con ti Vengo a ti, guíame, santifícame en ti Quiero andar en tu verdad Tómame, tómame, abrázame mi corazón Hoy vuelvo a ti, solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme, buscar tu rostro Hoy me arrepiento delante de ti Vengo a invocarte, inclina tu oído Escucha y perdona mi prevenor Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor, hazlo Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti, guíame, santifícame en ti Yo quiero andar en tu verdad Tómame Señor, tómame, abrázame mi corazón Hoy vuelvo a ti, solo a ti Solo a ti Quiero humillarme, quiero humillarme Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti Vengo a ti, ven a ti, solo 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 a ti, al próstro, hoy me arrepiento delante de ti Señor, sáranos Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz Y empiece a clavar y decirle Señor Escúchanos, perdónalos Perdona nuestro orgullo Perdona los pecados de tu iglesia Desciende Señor, toca la tierra Perdona nuestros pecados Sáranos a ti Señor por sanidad Te necesitamos Quiero humillarme Quiero buscar tu rostro Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi rebelión sana Sana nuestra tierra Señor Sana nuestra tierra Oh clámale fuerte Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Que los sueños del cielo Sana nuestra tierra Oh Señor Por favor Sana nuestra tierra Sí por favor Sana nuestra tierra Con tu amor Ten misericordia Ten misericordia Señor Ten misericordia Ten misericordia Sobre tu pelo Amén Gracias por ver el video 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 Amante de ti Amante de ti Señor Señor Amante de ti Yo quiero ser Amante de ti Yo quiero ser Amante de ti Señor Amante de ti Señor Amante de ti 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 Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, me postaré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentados a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono, me postraré hoy a ti. Tu reina sobre principados, sentados a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Y una vez más, tu nombre es, tu nombre es el vencedor. Tu anhelos estar allí en tu presencia, de día y de noche. Mi amendo es buscar de día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu Señor. Mi amendo es buscar de día y de noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia. No, no, no. No, no. Mi amendo es buscar de día y de noche, de tu amor y la ternura. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!